Vamos a hacer la siguiente multiplicación. Comenzamos. 6 por 5, 30. El 3, la decena, serían las que nos llevamos. Y el 0 lo escribimos en el resultado. 6 por 3, 18. Más 3, 21. Un 2 y un 1. 6 por 2, 12. Más 2 que me llevo, 14. Un 1 y un 4. 6 por 6, 36. Y una, 37. El 3 arriba, las que nos llevamos. Y el 7 en la parte inferior. 6 por 4, 24. 4 más 3, 27. 27. Y hemos concluido.